Continuamos con más y con mucha expectativa por los temas a tratar iniciaron las sesiones de la Asamblea de la OEA. Su secretario general José Miguel Insulza se refirió al informe que sobre las drogas elaboró un grupo de expertos. Una vez iniciada formalmente la sesión plenaria de la 43 Asamblea de la Organización de Estados Americanos, el secretario general José Miguel Insulza hizo referencia al informe que entregó donde se aborda el tema de la búsqueda de nuevas alternativas para el combate contra las drogas. Enfatizó que ellos no han dado una decisión sobre el tema, pues no es la OEA a quien le corresponde. Sugiere que son los gobernantes quienes deberán tomar las decisiones en base a su propia realidad. Que no se nos pidió llegar a recomendaciones o conclusiones finales. Las recomendaciones o conclusiones finales tienen que ser realizadas por los gobiernos y los presidentes. Hemos demostrado claramente cuál es la situación, me parece a mí. Y me parece que la situación es muy diferente para cada país. Todos tenemos el problema de las drogas, pero algunos países tienen unos problemas diferentes a otros. Algunos tienen mucho consumo, pero tienen poca violencia. Otros tienen el sufrimiento del consumo de drogas, pero dan mucho más de violencia. Así que los puntos de vista son diferentes. El presidente electo para dirigir la asamblea, el canciller guatemalteco Fernando Carrera, daba a conocer la línea en la cual se iba a basar la discusión con el propósito de encontrar consensos en el tema propuesto para esta asamblea. Partiendo de esta visión integral, desde una perspectiva de derechos humanos, mirando al problema de las drogas desde su integralidad en su dimensión de seguridad, particularmente de justicia. Considero que estos elementos deben estar presentes en las deliberaciones que ahora iniciamos sobre el problema de las drogas. En este sentido, los jefes de delegación podrán hacer sus presentaciones de conformidad con el orden que se establezca, de acuerdo con las solicitudes que se vayan recibiendo para ellas. Al finalizar la primera jornada, más de 10 cancilleres disertaron, exponiendo sus puntos de vista sobre el tema abordado durante la asamblea que se desarrolla en Antigua Guatemala. El resto lo hará este jueves. La fotografía oficial del evento fue realizada previo a que el secretario general sostuviera distintas reuniones bilaterales con los ministros asistentes. Por el respeto a la vida telediario, Información Actual.